Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal, ¿cómo estáis? Bueno, el vídeo de hoy tengo ganas de presentarlo porque aparte de que viene una invitada al canal, una invitada, que ya sabéis lo que me cuesta a mí encontrar una chica con moto modificada, la historia que nos va a contar no tiene desperdicio, así que os invito a que os quedéis para conocer la moto y la historia de Valentina. ¡Gracias! Valentina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer. Que sepas que tengo, bueno, estoy ilusionada de que haya venido una chica, aunque me gusta normalizarlo, pero como vienen tan pocas, cada vez que viene una, hola, hola, la verdad. Bueno, ¿qué moto es esta? Esta es una Fatboy del año 2000. ¿Y está modificada, verdad? Sí, sí. Vamos a ver cómo era esta moto antes. Bueno, ha habido cambios. Sí, muchos. Si te pregunto si esta es tu primera moto, te va a dar risa, ¿verdad? No, es mi primera moto. Es tu primera moto. No. Porque tú has tenido unas cuantas motos. Sí, la verdad es que a mí me gustan mucho las motos, la verdad. Desde que tienes uso de razón, prácticamente tienes moto. Pues sí, sí. Siempre he ido en moto. A mí me da la vida la moto. ¿Tu primera moto? A ver, mi primera moto era la que le robaba a mi hermano, que tenía una puzcobra. Una puzcobra, vaya. Una puzcobra, de estas de todo terreno. Muy divertida. Iba con tacos y... Sí, sí, sí. ¿Y eso es todo eso? Esa fue la primera moto que, digamos... Esas eran altas, ¿eh? Sí, sí. Yo no llegaba al suelo, llegaba de puntillitas apenas. Y cuando llegaba a los sitios, pues, buscaba una farola, un contenedor para poder bajar y subir. La gente salía a verlo porque era una fiesta. Un espectáculo, ¿no? Tampoco, pero me iba a llegar. Y esa fue la primera moto que... No era tuya, pero, vamos, como si lo fuera, ¿no? Sí, 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 sí. Vaya. Bueno, y... De ahí a esta, ¿no? No. Después vino el Vespino, que en aquella época de todos llevábamos... Típico Vespino. Con 15 años el Vespino, que también a mí me dio mucha libertad porque ibas por ahí, por los pueblos, conocías gente... La moto es lo que tiene esa libertad. El Vespino... ¿Quién no ha tenido un Vespino hoy en día? O sea, vamos... Bueno, por ejemplo, no todo el mundo no, porque los que nacen ahora no saben lo que es eso. De nuestra época, vamos. Vale, Vespino. Yo tuve una Herbivarian, no era Vespino, pero tú tenías un Vespino y yo tenía una Herbivarian, que era la moto de la época también. Sí, claro, claro. Continuamos con más motos porque... Sí, luego tenía una Virago 535. Vaya. Muy original, que también acabó súper transformada. Así rollo chopper y tal. ¿Habéis visto lo que ha dicho? Transformada. O sea, ya en aquella época te dio por ahí, por transformar la moto. Sí, 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 porque eso... Había que quitar cosas. ¿Original tú no te gustan las motos? No, 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 no. Ninguna. Está claro. Las veaba y no me gustan. Ya tenía venilla de hacerle cositas. Sí. ¿Y tú eras de hacerle cositas a la moto tú? Sí, algo hacíamos. Sí. Manillar o algún... Yo, por ejemplo, hacía... Trabajaba el cuero, hacía asientos, alforja, rulos... Me diga, qué guay. Sí. Y bueno, soy implicado en el tema moto. No es que yo entienda mucho de mecánica, pero sí que me gusta antes más que ahora. Está involucrada en motos y con cosas de la moto, vamos. Correcto, sí. Sí, cosas de cuero y asientos, alforja, sí. No pesaba mucho, eran 140 kilos, creo, una cosa así. Entonces, era muy divertida. Daba mucho para... Veías un bache, pim, pam, cogías el bache. No te daba miedo. Y ese era... Tú tendrías un coche también, ¿no? Sí, sí, coche también, sí. O sea... Sí, 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 sí. Pero la moto era... La moto es... Es otro mundo, la libertad, ¿sabes? Que no sabemos explicarlo. Los que vamos en motos no sabemos explicarlo nunca, pero... Tienes el punto que no te lo da el coche, claro. El coche va encerrado. Y esto es... La carretera, la curva, tú, es diferente. Entonces la tuviste modificada. Sí, sí, sí. Vamos a ver esa Yamaha Mirago de 535 modificada. La Yamaha que hemos visto, ¿de qué año era esta? 97-98. 97-98. ¿Y la tuviste mucho tiempo, esa moto? Sí, la verdad que lo menos 4, 5 años, 6 años, seguro. Luciendo la transformada. Sí, 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 sí. Te cansaste pronto, pasaste ya otra moto. Pues a ver, es que luego vino las póster. Entonces, claro. Bueno, tenía las dos a la vez. ¿Las dos a la vez? Las dos a la vez. Ajá. Y a ver, las póster. Unas póster nueva. Me esperé un mes a matricularla para que fuese VHD. A ver, ¿por qué tuviste las...? O sea, normalmente la gente vende la que tiene y compra otra. Además, si das un salto a Harley, es como que, no sé, tú quisiste tener... A ver, el objetivo era Harley, eso estaba claro. Pero claro, el money y todo, entonces era el momento, cuando llegó el momento. Te compraste la otra. Las póster, sí. ¿Hasta ahora con la Yamaha Verago viajaste? Sí, 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 claro, para todos los lados. ¿Y las póster qué le hiciste? Pues las póster, antes de salir del taller, ya salió con lo que yo tenía, claro, que quería, que eran... Modificada también, claro, como bueno. Las tijas, mandos avanzados, asiento de una plaza, intermitentes, espejos... ¿Y cómo estaba el tema de las ITVs y homologaciones en aquella época? Pues a ver, yo creo que en aquella época se hacían más cosas en casa, caseras, ¿no? Sí. Y luego, pues cuando tenías que pasar la ITV, lo cambiabas y la pasabas. Era otro mundo, era otro mundo. Pero era más permisivo también, no estaban tan encima. Sí, sí, ahora es que por un simple espejo no está homologado. Es que ahora es casi imposible. Es que es un infierno, es un infierno. Es muy complicado. Complicado y un poco absurdo las cosas como son. Sí, hay cosas que son absurdas, sí. Valentina, cuando dices que las portes las sacaste del taller ya con las modificaciones, ¿te refieres que la compraste nueva? Sí, nueva y ya le dije quiero esto, esto, esto y esto, y para no volver. O sea, moto nueva de trinca. Sí, sí, sí. Y vamos, que no paraste por la vida, viajes a todos lados, campings. A todos los sitios, a todos los lados que se podía ir se iba, era para eso. Bueno, pero también fue una moto que tampoco te duró mucho porque ya no sé cuántas motos llevamos ya, pero pasaste a otra moto. Sí, luego vino una 883, una Uber. Ah, una Uber. Sí, de... ¿Nueva también? No, esta de segunda mano era de un chaval que se cansó de ella, la tenía súper descuidada, daba mucha pena verla, estaba muy mal, se compró a buen precio. Pero tenías ya tres motos a la vez, la Yamaha, las Ford... No, aquellas ya las vendí, la Mirago y la Sportster nueva ya fuera. Fuera, ¿no? Y entró la Uber en juego. Y esa moto, pues mira, Frankie, que es el que me ha ayudado con esa moto. Esa moto cuando... Me surge una pregunta, ¿eh? Sí. Que es, la Sportster y la Uber se parecen mucho. Sí, son similares. Entonces... La Uber es más antigua, es más clásica, más... Ah, buscabas estética. Sí, sí, a mí me... Antes, antes, me fijaba mucho en la estética y más que la comodidad. Luego las cosas se han cambiado, pero bueno... Ahora nos cuentas. En aquel momento era la estética, era primordial. Ya, te entiendo. Primordial, antes que nada. Por supuesto. Y bueno, con la Uber, sí que cuando el ingeniero la vio, le digo, mira, es que la quiero homologar y tal. Bueno, no quiero ya que me denuncien, ya me han denunciado y tal. Digo, mira, la vamos a homologar y tal. Digo, tiene cuatro cosas. Y cuando empezó a mirar, dice, mira, menos cortar el chasis, tiene de todo. De todo. Digo, ah, sí, pues no sabía yo que se había ido acumulando en el tiempo y tal. La verdad es que... Menos el chasis es que tenía de todo. Bueno, bueno. De todo. ¿Y qué te tocó hacer? ¿Ponerla al día? Pues bueno, le pusimos todo lo que faltaba para poder homologarla y totalmente homologada. ¿No te acordabas de las pósters ya? Porque era poquito más cómoda. Sí, a ver, es que esa era muy bonita. Era muy bonita. Era, tenía un rollo muy chulo. Entonces... Vamos a ver esa moto que nos está contando. La Uber mucho brilli brilli brilli, ¿eh? Está chula, ¿eh? Sí. Esta me comentaste que diste un salto cuántico al custom, ¿no? Sí. Cuéntame. A ver, esta moto ya te digo que estaba muy mal y poco a poco pues tuvo una transformación enorme toda. Motor pintado de negro, el depósito se pintó en metal flake en verde porque representó a una tienda en Alcira que se llamaba 66 Custom Culture. ¿Representaba la moto una tienda? Sí. O sea, que estaba allí la moto. La moto era parte de... ¿Símbolo? Sí. Sí, es que era como el logo, digamos. ¿Y qué dices? Que Custom Culture. Custom Culture, sí. Sí que me suena a mí bastante eso. Sí. Una tienda en Alcira, ¿no? Es una tienda de accesorios, de recambios, de aceite, de ropa, de todo un poco. Yo empecé colaborando y luego al final, por circunstancias, la llevé durante un tiempo hasta que se vendió. O sea, Valentina, toda una vida metida en moto, ¿eh? Sí, sí, allí aprendí mucho. Las alforjas primero con la piel, una moto detrás de otra, acabas en una tienda vendiendo accesorios de motos. Sí. Qué pasada, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho, la verdad. ¿Y esa moto qué pasó con ella? Pues la moto la tengo, aún la tengo. Bueno, después de tanta energía y tanto dinero, tanto todo, pues bueno, que te quedes ahora no es tan mal. Aún está. ¿Y dónde la tienes? La tengo, la tengo. Ahora mismo está en venta. Oh, sí. O sea, que si ya te lo has pensado mejor. Está en venta porque, claro, ya son muchas cosas, muchos vehículos, ya se puede tener todo. Bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de esta moto al final? Ahora mismo. ¿Ya llega el momento? Ya llega. Vamos a empezar por la parte delantera. ¿Qué nos quieres comentar de aquí? Si hay algo que no sea original. Pues original, a ver, queda poco. Mira, tenemos la cúpula, tenemos los antinieblas, guardabarros, neumáticos y las llantas. Claro, porque esta moto sale con la llanta reticular. ¿Tú para viajar? ¿Tú para viajar vas bien con estas? Sí, sí. O sea, esto es una maravilla. Una maravilla. Y eso también, ¿verdad? Es un poco armatoste, pero... No, no, pero va muy bien. Muy bien. ¿Estéticamente? Pues mira, yo... Es que ha llegado un momento que la estética ha quedado como un segundo paso y ha dado paso a la comodidad y al viaje largo e ir cómodo y la verdad es que eso es un puntazo. Yo no lo había probado nunca y a mí me encanta. Las personas que empiezan con una moto ahora, realmente la comodidad es que no la tienen en ningún lado. Es que si yo empezara ahora tampoco buscaría comodidad. Claro, claro, se entiende, ¿no? Y ya te da igual cómo esté la moto, buscas tu espaldita, tu todo, ¿no? Exacto. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, tenemos las defensas, defensas delanteras... Claro. Todas estas cosas son compradas y puestas. Sí, a ver, esto el antiguo dueño, Toni, tuvo mucho gusto cuando hizo la moto porque hay muchas cosas que las ha hecho él, otras las he cambiado yo. Y yo cuando la vi me enamoré, me enamoré y dije, esta tiene que ser para mí. Y así fue, o sea, fue amor a primera vista. Y luego, pues mira, las defensas, las maletas, la rueda trasera, asientos que tengo tres... ¿Tres asientos? Tres asientos. ¿Y el color de la moto es original? El color de la moto también lo he comprado ya, sí. Pero la moto sale... No es original, era original, era azul. O sea, que el antiguo dueño también le cambió el color. Sí, 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 sí. ¡Ole, madre mía! Sí, sí, sí. Y luego tiene un montón de detalles, de terminaciones chulísimas. ¿Me huele que tu amigo, o sea, que el antiguo dueño es amigo tuyo? A ver, yo no lo conocía de vista, pero no teníamos una gran amistad. Como lo has comentado, como si fuera Toni. Sí, pues a ver, yo, para mí, o sea, me ha dado parte de su patrimonio, que era su moto bonita. Sí, sí, sí. Y yo la tengo casi prácticamente como se la compré. ¿Y qué has hecho tú? Pues mira, yo le he puesto los tubos de escape, he tenido que cambiar las salidas, he puesto uno a cada lado. Los que estés... ¿Uno a cada lado? Porque venían en un lado. Sí, venían solo en un lado. Yo le he dado salida uno a cada lado. A ver, son escapes homologados, que pueden pasar la ITV, dan un buen sonido y no te pueden denunciar. Entonces, ya un tema menos... Tomar nota. Sí, ya ese lado lo tenemos salvado. Muy bien, muy bien. Por ahí ya no nos pillan. El color me encanta, ¿eh? A mí me encanta también el color. Yo jamás me hubiera visto una moto de este estilo, porque es que mi estilo era más radical, más chopper, más otro estilo. Pero, pues por circunstancias de la vida, por dolores de espalda, rodillas, tal... Y ya me iba rondando a mí en la mente que algún día tendría una moto cómoda. Ya. Pero cuando supe lo que tenía, dije, este es el momento, ahora es el momento. ¿Supes lo que tenías? ¿Te referías a algo tuyo? Sí, a cosas físicas, ¿no? Que ya no te podían dejar manejar la otra moto igual. Y dije... ¿Te prohibieron usar moto? No, pero yo misma ya veía que yo ya no podía. Ah. Ya era muy duro el ir en... Era casi muy rígida. ¿Y pesas en abandonar el mundo de la moto? El sillón... No, 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 eso no puede ser. Cuidado, cuidado. Eso no puede ser. ¿Abandonar o no? Ya se va uno buscando... Había solución. Seguro que había una solución. Y la verdad que esta moto me ha dado la comodidad máxima. Esta moto pesa más. Realmente... Sí, sí, esta moto, mira... ¿Te le hago en contra para ti? Pues yo he ido pasando de moto de 140 a 200 hasta 300 que pesa esta. Esta moto pesa 300 kilos. Pero no lo quieres ver, ¿verdad? No lo quieres ver. Más todo lo que lleva añadido. Sí. 300, ella de casa, pero es que lleva muchas cosas. O sea, pesa un montón. Entonces, ¿qué beneficio tiene para tu salud? Pues porque yo la moto no la llevo, como yo digo, yo la moto no la empomo. Yo la moto voy encima. Claro, te lleva a ti. Entonces, yo la verdad que a mí me ha dado otra oportunidad de volver a disfrutar la moto. Voy súper cómoda, voy como en un sofá. Ostras, o sea, que por problemas de salud estuviste a punto. Pues mira, es que ha venido a mí porque ha venido a mí. O sea, por problemas de salud, pues mira, ahora la tengo. Y continúa tu vida en moto. Sí, sí, sí. Pero como antes. Yo me he hecho 500 kilómetros y voy bien, voy muy bien. O sea, que ahora mismo, si tú tuvieras que subirte a la uger que dices que tienes, no puedes, porque no puedes. Tú tienes problemas de espalda, ¿no? Por lo visto, ¿no? Sí, no, no. No, no, la tengo y la miro y digo, pero no puedo. O sea, no. Pues me alegro mucho que ya has encontrado la moto. Sí, sí, o sea, me ha dado otra oportunidad. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está súper adaptado por todas partes. Sí, porque el asiento también lo cambié. Te has comentado que tienes tres asientos. ¿Tres asientos? Sí, sí, sí. Pues mira, al final he puesto este porque me gusta estéticamente. Es bajito y me permite llegar bien al suelo. Entonces pues me he quedado con este. Pero vamos. También es tu primera moto inyección. No, no es inyección, es carburación. Ah, es carburación. ¿Verdad? ¿De qué año has dicho que era? Del 2000, es carburación. Qué bien. Es un team cam. No has perdido tu sonido de moto en ningún año. A mí me gusta carburación, me gusta el sonido. ¿Y el filtro es este filtro? Es un filtro, es un hipercharger. Tengo idea de cambiarlo, pero bueno. Eso te iba a preguntar ahora. Sí. ¿Qué tienes pensado hacer? Aunque yo sé que estás jugando en la comodidad, pero ¿hay algo para hacerle nuevo? Sí, sí. Quiero cambiar el filtro o quiero cambiarse. Es una de las cosas que quiero hacerle. Que no son baratas tampoco, ¿verdad? Bueno, llegará el momento. Seguramente no. ¿Y tú para irte de viaje, cómo cargas? ¿Llevas algún chisibar o algo? Las maletas, perfecto. Luego tengo también la plataforma con un portamaletas. No lo he gastado todavía, pero no me ha hecho falta, la verdad. ¿Próximos viajes? Nunca se sabe. ¿No sabes? ¿No tienes pensado próximos viajes? Hombre, yo a todo lo que pueda, a todo lo que pueda, a todo lo que surja. Ahora que puedes, ¿verdad? Claro, mientras podamos. Bueno, entonces, Valentina, resumiendo, viste esta moto, te enamoraste de ella, la probaste y te la llevaste. No, no, no la probé. ¿Cómo que no la probaste? Yo llegué al sitio. Todos probamos las motos, ¿eh? No, yo ese día no podía porque no estaba bien de la espalda, entonces llegué, me senté, vi que llegaba al suelo, me encantó la moto y Fran, mi pareja, dije, Fran, pruébala tú, confío en ti. La probó, dice, va genial, suena muy bien, digo, pues, para casa. Te dijo, Valentina, la moto que es para ti, la he probado y va bien. Exacto. Así fue, ¿no? Así fue. Madre mía. Muchísimas gracias por haber venido al canal a contar tu historia, toda la trayectoria de motos que has tenido. A ti. Que desde luego, yo no creo que encuentre ya una chica, sino una persona. Ah, seguro que sí. Que con tanta moto detrás, ¿sí? Bueno, ojalá. Y que me alegro mucho que al final hayas encontrado una moto adaptada a tus necesidades y que no hayas abandonado el mundo de las motos. Que a lo mejor otra persona hubiera dicho, no, no, mi salud primero y no busco soluciones. Yo eso te lo aplaudo. La verdad. Bueno, y a vosotros, ¿os ha gustado la moto de Valentina, su historia? Ponerme en comentarios vuestras opiniones, darle muchos likes, compartir el vídeo, suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenidos, como siempre digo, que yo aquí estaré para seguir ofreciendo más motos como esta y más ideas para vuestras motos personales. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¿Qué pasa, Valentina? Pues, oye, Ana, que no te has subido a la moto para probarla. ¿Cómo haces tú con todas las motos? Pues, tienes razón, no me he subido a la moto. Venga, vamos a ver esa moto. Venga, vamos para allá. ¿Cómo se iba a ir Valentina a su casa sin que yo me subiera a la moto? A ver, que yo estos bichos son muy grandes para mí. Listo. Y enderezarlos. Tú puedes. Madre mía. Valentina, no puedo. No puedes. Tú puedes. Ostras. Cuidado, no te quemes. Ahora. Listo. Madre mía. Pues, esto ya lo tenemos. Vale. Este sería aquí de arrancar, ¿no? Sí. A ver. Oye, a ti esto no te cuesta para arrancar, para enderezarlo. Estar. No. ¿No te cuesta? No. Ahí. Es cómoda, ¿eh? Ahora que lo dices y lo que le hemos arrancado, habías comentado que estos escapes eran de una marca o algo especial. Estets. ¿Eso quiere decir que suenan de una manera y de otra o cómo funciona? Pues, a ver, tienen un sonido silencioso y uno un poco más escandaloso. O sea, que tú lo puedes manipular esto cuando quieras. Sí. Cuando quieras hacer ruido, hacer ruido. A ver, voy a parar. A ver, vamos a ver, ¿cómo sonarían ahora con el ruido? Así como están sonando ahora. Ahora mismo sería el sonido de la moto original. Vale, voy a arrancar la moto para ver directamente si diría el sonido de ella, ¿no? Vale, ¿esto es su sonido? Sí. ¿Y cómo cambiamos a...? Anda. ¡Oh! ¡Me muero! Por favor, no hay nada. ¿Es una moto eléctrica? Sí. Esa es otra cosa. Por favor. ¿Es un juguete? Sí. La verdad que es una ventaja, ¿eh? Un invento, un invento, ¿eh? Están homologados, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué te parece si vamos a tomar algo? Pues se lo digo yo. Venga, pero ahora conduces tú, ¿eh? Porque esto para mí es un bicho. A ver, voy a bajar así. Venga, va. Estamos en un sitio cerrado. No bajamos sin casco. Venga. Ok. Listo. ¿Subo? Sube. Arriba. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Eso! 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 Gracias.